¡Hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy, muy bien. Hoy te traigo este DIY de una decoración para fiesta Halloween o de Día de Muertos porque yo sé que tú vas a hacer una fiesta de disfraces y me encantaría que veas este video porque de verdad las ideas están súper fáciles. No me gasté mucho dinero, creo que ni 100 pesos me gasté comprando todas estas cosas. Es muy fácil y lo haces así en un ratito, de verdad. Así que si te interesa saber cómo puedes decorar una fiesta para Día de Muertos, sigue viendo este video. Para la primera idea necesitamos de estas mini calabazas que a mí me costaron 35 pesos. Las consigues en cualquier supermercado. Necesitamos también un ramito de estas flores artificiales. Puede ser de cualquier tipo de flor, no importa. Vamos a comenzar haciéndole un hoyo con un cuchillo a la calabaza. Hazlo con mucho, mucho cuidado o pide la ayuda a una persona mayor. Tiene que quedarte algo así. El siguiente paso es cortar nuestras flores artificiales a la medida de la calabaza y las acomodamos muy muy bien. ¡Y listo! Tenemos un florero de calabaza. Para la segunda idea necesitamos un sharpie, diurex y una cartulina o una hoja blanca. Vamos a hacer un triángulo para hacer un cono. Pintamos los ojos del fantasma y la boca. Puedes hacerlo de muchas, muchas formas. Doblamos y pegamos con diurex a nuestros fantasmitas y nos tienen que quedar de esta forma. Para la tercera idea hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el florero. Aquí la tapita nos va a servir muchísimo. Le quitamos todo eso que la verdad apesta mucho y huele muy muy feo. Y vamos a lavarla muy muy bien con agua hasta que veas que no sale ningún color naranjita del agua. Con el aderezo que sea de tu preferencia yo utilizo el que más me gusta que es el César. Y corté zanahoria y apio en tiritas. En el hoyito vamos a rellenarlo con el aderezo y adornamos nuestro plato. Y este es el resultado final de las tres ideas. Si o no se ve súper súper bonito. Puedes agregar un mantel y unas velitas. Yo conseguí estas moradas en la Walmart con olor a uva que me costaron creo que seis pesos. Y esta de Bath & Body Works que también huele riquísimo. Espero te haya gustado mucho mucho este video y de verdad si lo haces no dudes enviarme una foto a mis cuentas o a mis redes sociales que te las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Y te mando un besote enorme. Recuerda que está en ti decidir el video de la próxima semana que yo estaba pensando hacer un maquillaje así bien, no sé, muy potente, muy de miedo. Que va a estar muy bueno, la verdad ya tengo muchas ideas. Y si les gustaría ver eso por favor háganmelo saber en los comentarios. O si te gustaría ver cómo contornear e iluminar tu rostro. No sé, tú decides, te lo dejo en tus manos y nos vemos en el siguiente video. Bye.